Cumplimos 20 años desde que abrimos por primera vez nuestra puerta a una gran aventura. 20 años han pasado de esa bendita locura y en ese viaje nos hemos dado cuenta de que hay una especie de gente distinta que vive de forma distinta, que siente la vida de forma diferente. Son, somos, la industria de la noche. En estos 20 años hemos coincidido con verdaderos genios. Empresarios y staff que han cumplido sueños, junto a otros que apostaron por llenar de fantasía este mundo. Construyeron templos dedicados a locio en los que la vida se abre paso. Y la juventud y la alegría de vivir el momento se contagia en cada noche, en cada espacio. Esta especie distinta tiene lo que a este mundo a veces le hace falta. Hay una característica común en todos los que hacemos la noche. Y es que somos ese tipo de personas que se siente joven durante mucho tiempo. Nos alimentamos de nuevas generaciones, de nuevos retos, de nuevos sueños. Y eso alimenta el alma de tal forma que ésta nunca envejece. Bendita locura hace ya 20 años. Echando la vista atrás, la locura habría sido no embarcarse en esto. La locura habría sido que nos hubiesen dado la vida y nos hubiésemos negado a vivirla. We Night by Antique. Somos la noche. Bendita locura. Bendita locura. Bendita locura.